Vamos a seguir atentos a las réplicas de lo que fue este tercer aniversario del 18 de octubre. Yo ya se los contaba, estamos con Mario Desbordes. Yo le preguntaba cómo lo presento, ex-diputado, ex-presidente del partido, ex-ministro de defensa. Bueno, aquí está Mario Desbordes. Mario, bienvenido aquí a CNN Chile. Muchas gracias, Matilde. Bueno, ¿cuál es el balance que haces post-18 de octubre con todo lo que significó, tanto en temas de orden público como político? A ver, me parece que el discurso del presidente Boric es un buen discurso en general y lo valoro. Muy mala la cuña sobre los delitos porque, claro, está el tema de los delitos sexuales en donde la única causa que se ha investigado y que llegó a término absuelve a los carabineros de esta denuncia que fue muy, muy bullá. Se equivocó. Se equivocó, se equivocaron los asesores. Él no puede y se equivocó y dio la ministra Orellana, muy fuerte. Ella no puede decir una cosa de la verdad procesal y otra cosa de la verdad, la verdad verdad, digamos. Ella es ministra de Estado y quiso justificar lo injustificable. Tuvimos actos violentos, nuevamente, que no tienen que ver con cosas políticas. Saqueo, hace minutos atrás hubo otro saqueo, ¿no es cierto?, en Puente Alto, que demuestran que aquí hay una mezcolanza de lumpen, de delincuencia, con reivindicación extrema de grupos anarquistas. Lo que vimos en la Alameda son anarquistas, incendiando la bandera, etc. Me parece bien la posición de los partidos del socialismo democrático. Ayer también, yo lo valoro muchísimo. Y resumen, hoy día estamos conmemorando tres años de un día que, a mi juicio, no es mucho lo que hay que celebrar porque es incendio, saqueo, etc. Pero seguimos en una dicotomía en donde la derecha, sobre todo la derecha dura, cree que todo fue incendio, todo fue destrucción. No vio las manifestaciones pacíficas de miles y miles de personas exigiendo cambios a problemas reales. Bueno, lo dijo el presidente en su discurso. Esto no fue una revolución contra el neoliberalismo, ni tampoco fue una ola de delincuencia. Claro, entonces ese es el problema de un sector de la derecha que es numeroso, que niega todo. O sea, uno ve la entrevista del Cristian Larrule y como que aquí no ha pasado nada, cero autocrítica, etc. Y en la izquierda, más dura, no hubo violencia casi, parece, en el estallido. O si la hubo, estaba justificada. Entonces hay dos extremos que ven con un solo ojo lo que pasó en esos momentos, muy poca capacidad de reconocer lo que la gran mayoría de los chilenos creemos. Creo yo, digamos, eso lo dice la encuesta. La violencia es inaceptable, condenable, no se justifica bajo ningún punto de vista, pero sí hubo grandes manifestaciones sociales que exigían cambios, cambios que no se han hecho. No se ha hecho ninguno de los cambios y creo que es peligroso eso, porque la gente en cualquier minuto nos va a decir, oiga, qué pasó con la reforma. Bueno, y las reformas están siendo condicionadas a muchas cosas, a los acuerdos que se están llegando para el proceso constituyente, porque la derecha también está entendiendo que este 62% fue para la derecha. ¿Cómo está viendo este proceso usted, tanto en la postura que están teniendo frente a estas reformas, como al proceso constituyente? A ver, el 62% no tiene nada de político, son personas que no habían votado en 20 años, en 20 y tantos años. Mucha gente que no le interesa la política y que fue a votar en contra de una mala propuesta, la evaluó como mala y la votó en contra. El que crea que es propio está totalmente equivocado. Ni la derecha dura que hoy día se pretende erigir, ni el señor Pancho Mano, ni ninguno de ellos... Invitado por alguien de su partido, un senador de su partido. Es ex militante del partido y cometió una tontera y la verdad que el señor Castro no es la primera vez que hace algo por el estilo. No me representa en absoluto ese senador. Tenemos un gran senador allá que Rodrigo Galil le ha dicho sea de paso. Tenemos un proceso entonces que está en concluso. El 80% votamos a apruebo en el previsito de entrada, el 60 y tantos votamos rechazo en el de salida. Y yo he visto varias encuestas en donde el 40, 45 y hasta el 50 de los que votamos rechazo lo hicieron confiando en que la derecha iba a cumplir con que venía un nuevo proceso. Bueno, pero se está demorando bastante este nuevo proceso. ¿Cómo está viendo este dilate que estamos haciendo testigos? Mira, tres cosas en dos segundos. El gobierno está cometiendo un tremendo error. Tiene parálisis legislativa en los temas grandes, los temas gruesos. Entonces la ciudadanía, y me pasa porque yo transito por el centro de Santiago, para allá y para acá solo, la gente dice, oiga, Mario, preocúpense en la delincuencia, la Constitución puede esperar. La gente está sintiendo que los políticos están concentrados en un tema que no es lo urgente y dejando de lado los temas prioritarios como delincuencia, pensiones, salud. Entonces el gobierno es urgente, 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 urgente que aborde estos temas para que, por cuerda separada, se vea este acuerdo constitucional que no se tiene que condicionar a nada. Yo no estoy de acuerdo cuando algunos de mis sectores dicen, oiga, si no hace esto, no hay acuerdo constituyente. Si no firma esto otro, no hay acuerdo constituyente. No hay que condicionarlo a nada. Esto no tiene nada que ver con que si firma el TPP-11, que tiene que hacerlo, en mi opinión, pero por último, condicionarle otras cosas. Políticamente pasa eso, normalmente, pero el proceso constituyente no debe estar condicionado a nada, debe ser por cuerda separada y el gobierno y la oposición se deben poner a trabajar urgente en los grandes temas que le interesan a la gente en paralelo, porque la señal que estamos dando es media compleja. Vamos a ensuciar este nuevo proceso, si es que la gente siente que es un invento finalmente de la élite, porque los temas gruesos no se están tocando. Entonces, ojalá haya acuerdo pronto, en lo personal, mi opinión personal. ¿Por qué se está demorando tanto el acuerdo por parte de Chile, vamos, Mario? Son varios sectores los que están demorando un poco. Por supuesto, a republicanos y a la extrema izquierda no les conviene un proceso. Hay que decirlo con todas sus letras. Cuando republicanos se oponen, no es que lo haga por principio, es que no le conviene. Sacaron la calculadora, dicen, hay voto obligatorio, una gran mayoría de las personas va a estar por un sector moderado. No nos conviene. Salen del proceso. Salen del proceso. Tenemos al Partido Comunista que está pidiendo mantener los mismos términos del proceso anterior, sabiendo que eso no se va a aceptar. Entonces, cuando exigen eso, un poco también están pensando en chutear esto. Hay sectores que les conviene que esto esté pendiente. ¿Y su sector? A mi sector no le conviene. Mire, a toda la gente que está viendo hasta ahora CNN, ¿no es cierto? Uno, creo que es urgente salir de la discusión constitucional. Tenemos que aprovechar este momento en donde la gente está consciente de que hubo una mala propuesta, pero que quiere una nueva constitución. 70% de las personas. Tenemos que hacerlo ahora. Si lo chuteamos cuatro años más, es para hoy, es para mañana, porque va a volver... Bueno, un compromiso de Chile Vamos. Aparte de eso, es el tercer punto. Nosotros pusimos, empeñamos la palabra. Yo, recorrimos muchas personas, recorrimos Chile de nuestro bolsillo, haciendo un esfuerzo, porque nos parecía que era mala la propuesta. Yo, con mucha pena, voté rechazo. Me hubiera encantado votar la propuesta. No era buena la propuesta, pero sí creo que es necesaria una nueva constitución. Nos comprometimos. Y yo valoro por eso que las directivas estén haciendo su esfuerzo, pero también tiene que haber flexibilidad. ¿Qué tiene...? A mí me importa bien poco si el acuerdo se hace el 18 de octubre o el 25, porque no queremos hacerlo coincidir con tal o cual fecha. La verdad que es una tontera. Lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo pronto, y espero que los criterios sean que sea un órgano electo y que sea paritario. ¿100%? Yo creo que 100% electo y paritario. Esto es cuidado con la historia de los expertos. Si estaba lleno de expertos de lado y lado, que eran incluso constituyentes, y ya sabemos el resultado. Entonces, esto de entusiasmarse con el tema de los expertos, y la oposición y el gobierno, y ojalá la ministra Tobá tenga la capacidad para empujar esto, y yo sé que ella tiene esa capacidad, ojalá convenza al presidente, tenemos que concentrarnos urgente en el tema de delincuencia. Un gran acuerdo nacional, un acuerdo amplio, transversal, sacar este tema de la delincuencia, de la discusión gobierno-oposición, y hacer un acuerdo nacional pensando que esto es como la pandemia, que tiene que sacarlo el presupuesto, que tiene que sacarlo del esfuerzo normal que hace el fisco, porque estamos ante otra pandemia, que es la delincuencia, y decirle a la gente, mira, somos capaces de caminar y más carchiquil. O sea, estamos llegando a un acuerdo para una buena constitución, y al mismo tiempo estamos enfrentando estos problemas que a usted lo afligen o lo afligen tanto. Mario, ¿vas a formar un nuevo referente político, un nuevo partido, un nuevo movimiento? Porque vemos que no estás cómodo en este partido que tiene dos almas, también lo vemos. Yo he conversado con la directiva actual y he pedido que posterguemos cualquier discusión nuestra hasta que tengamos orientado y encauzado este proceso, que para mí es muy importante. Por supuesto no me siento cómodo con un sector de renovación, eso es evidente, más allá de liberales y conservadores. Yo creo que el centro, la centro-derecha, incluso centro-izquierda, deberíamos juntarnos a conversar de los temas sociales. Y en los temas valóricos, cada uno tiene su margen, su espacio. Si tú eres evangélico y estás en esta posición, está en tu derecho. Si tú eres liberal, está en esta otra posición, está en tu derecho. Si tú estás en una posición mixta, en tu derecho. Eso cada uno tendrá su espacio, pero pongámonos de acuerdo con grandes temas sociales. Y ahí es donde tenemos diferencias importantes con, por ejemplo, libertad de desarrollo, que legítimamente tiene una posición de la lógica de Chicago de la década del 70, de la Escuela de Economía. Y hay una posición distinta, ¿no es cierto?, con los sectores más duros de la UDI, sectores más duros de renovación. Yo efectivamente no me siento cómodo con ellos, pero sí con otro gran sector de renovación. Ojalá pudiéramos hacer un gran acuerdo centro-izquierda, centro-derecha, y mostrarle a la ciudadanía que los políticos somos capaces de ponernos de acuerdo y avanzar. Yo no me pude reposturar al Congreso porque no cumplía el requisito de no haber estado un año antes, ¿no es cierto?, haber estado con el pase en la mano, como dicen en el fútbol, porque había sido ministro menos de un año antes de la elección. ¿Lo sintió como una trampa el presidente? Mira, yo me lo pidió varias veces, me pidió que fuera ministro en el momento en que yo efectivamente estaba muy bien evaluado porque me lo planteó por temas patrióticos, básicamente. Yo acepté por eso, pero después me llegaba la convicción de que lo hizo para sacarme del escenario político porque era incómodo. Yo había estado fuerte en el tema de los acuerdos, había liderado esos 10%, que en ese minuto yo creo que se justificaron, en ese minuto. Yo no soy partidario del tercer, cuarto, quinto y sexto, no. Pero en ese minuto me parecían muy necesarios porque el gobierno no soltaba la plata. ¿Hoy día le habría dicho una respuesta distinta? Ya lo hice, fui ministro de Defensa, un cargo precioso. Me llevo estupendo con las fuerzas más, yo les tengo gran afecto, gran aprecio y por lo tanto no me voy a arrepentir de lo que hice en su minuto. Pero no hay duda que se hizo, no tengo yo la duda, tengo la convicción, no tengo la duda, tengo la convicción de que se hizo con el afán de dañarme políticamente. Pero bueno, está bien, en el momento yo tampoco soy moneditador para caerle bien a todo el mundo. Así que más adelante espero retomar el rol más político como diputado, si Dios quiera, y veremos. Pero por ahora tratando de ayudar, conversando con la oposición, con el gobierno, conversando con muchos dirigentes, con parlamentarios, y espero que lleguemos luego a un acuerdo constitucional para que tengamos una buena nueva constitución, ojalá a final del próximo año, y además de eso que llegamos a un gran acuerdo amplio en materia de seguridad, y apoyar a la ministra Toá, y que el presidente retome esta idea que tuve en algún minuto, este gran acuerdo nacional. ¿Hay conciencia dentro de tanto la derecha como el oficialismo, la derecha que representa a este elevamos, de que hay un riesgo de que entre una derecha no democrática? O sea, los extremos no democráticos están siempre presentes, los riesgos para la democracia son los populismos, y los fascismos o los grupos marxistas, ¿no es cierto?, tipo Chávez, o Ortega en Nicaragua, o Putin, o Putin en Rusia, que es electo democráticamente y después destruye la democracia desde dentro, o Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, nuestros aliados en Brasil, no sé si tú lo sabes, están apoyando a Lula, yo que he conversado con ellos meses, que Mario, aquí se han roto todas las reglas democráticas, entonces efectivamente hay un riesgo del populismo, y sobre todo cuando está mezclado con estas políticas de los extremos, sobredelogizadas, y que causan tanto daño, vuelvo a insistir, Nicaragua, el Trump, pudo haber destruido la democracia más antigua del mundo. Bueno, tienen gran responsabilidad entonces el sector político. Sí, por supuesto. Mario Desbordes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile, en Oya Noticias, vamos a despedir juntos del programa, porque se nos acabó, no, no se nos ha acabado el tiempo, se nos acabó el tiempo, Sí, se nos acabó el tiempo.